Capriles y Rosales. Capriles y Rosales están cuadrados con el régimen. Rosales, hasta el sol de hoy, no se digan ustedes, ¿se inscribió o no se inscribió en la primaria? Yo no lo sé hasta ahorita que estoy haciendo el programa en vivo. Y Capriles tampoco sé. Si Capriles se inscribe, sería para aparentar, porque él sabe que no va a participar en las elecciones presidenciales porque está inhabilitado políticamente, le faltan como 15 años. Entonces, ¿para qué Capriles se lanzaría o se inscribiría? ¿O está haciendo campaña si el farsante ese, igual que Superlano, por cierto, están inhabilitados políticamente? ¿Para qué entonces a qué está jugando Superlano y a qué está jugando Capriles? ¿Para qué? Para que luego Capriles, en las elecciones, diga, mira, yo estoy inhabilitado, si eso lo sabemos todos. Entonces, como yo estoy inhabilitado, mi partido y yo, ¿vamos a apoyar a quién? No van a apoyar a María Corina. Van a apoyar a Manuel Rosales, porque es el candidato, mucha gente dice que es el conde, no es el conde el candidato del régimen. El candidato del régimen es Rosales, y yo no estoy defendiendo al conde, ya les voy a explicar el tema del conde. Entonces, el candidato va a ser Manuel Rosales, que no sé, díganme ustedes si ya Rosales se inscribió o no, hasta ahorita, hasta ahorita no se había escrito, ni él ni Capriles. Entonces, es para joder, como dice en el Ixar, es para joder. Si Capriles, garganta profunda, sabe que no está inhabilitado, ¿para qué va a participar? Y quien se ha reunido abiertamente, y quien ha acordado abiertamente, y a quien le perdonaron la vida política abiertamente, fue Manuel Rosales. Ahora, y Capriles, hablando maravilloso de Rosales, y atacando a María Corina. Todos los días Capriles ataca a María Corina. ¡Coño, papá, ponte una falda! ¡Ah! Entonces, la gente dice, si no habilita a María Corina, entonces, la gente sale a la calle. O sea, ahí hay una contradicción y algo que yo no entiendo. O sea, hay que salir a la calle a protestar, y a incendiar el país, porque María Corina la inhabilita. ¿Acaso Venezuela no tiene bastante, como para que salgamos a la calle a manifestar? O en los medios, en las redes. La gasolina, la luz, el agua. O sea, María Corina es más importante, la participación de María Corina en elecciones, es más importante, que las medicinas, que los hospitales, que las escuelas, que los pensionados, que los salarios, que el agua, la luz. La corrupción. Cuando aquí a mí me dicen, no, que si no habilita a María Corina, salgamos a la calle. ¿Y por qué no salimos a la calle? Entonces, por la luz, el agua, los servicios, la corrupción, todo. Entonces, ahí es donde cometemos el error, de idolatrar. Ay, no, chico, es María Corina la mujer. Está bien, chévere, a mí me parece maravilloso. Pero no utilicen eso, como excusa para salir a la calle. O sea que, el desastre que hay en Venezuela, no es excusa para salir a la calle, sino María Corina. Digo yo, no sé. Digo yo, no sé. Pero bueno, en todo caso, esa es la jugada, esa es la trampa del régimen. Inhabilitar a María Corina, Capriles, va a decir a última hora, que no va a participar, o que no va a ir a elecciones, porque está inhabilitado, y que su voto, y su partido, va a apoyar a Manuel Rosales, y no a María Corina. Eso es todo el escenario. Entonces, Capriles va a utilizar como excusa, ¿no? Como María Corina está inhabilitada, hay que apoyar a alguien, sería Rosales. Y Rosales es una sanguijuela, es una pieza, creada, por el régimen de Nicolás Maduro. Eso es todo. Y hago, y todavía hay que ver, que pasen las elecciones presidenciales, con ese CNE de Maduro, donde ya tienen ahí, montada una estructura, para montar a, a esta gente chavista, a Meliás, no sé a quién, Silvia Flores, no sé a quién, sacaron a los rectores que estaban, para meter a unos nuevos rectores. Para ellos garantizar, como lo han dicho en video, la estabilidad del chavismo. ¿Usted cree en elecciones? Con el CNE de Maduro, con la fiscalía de Maduro, con el controlador de Maduro, con los militares, y el plan república de Maduro, y el registro electoral de Maduro. Yo no. Pero sin embargo, yo voy a votar, como de último recurso. De último recurso. Vamos a ver. Para mí, más allá de que yo voy a votar, en las primarias, y en las elecciones presidenciales, en contra de mi voluntad, solamente para rimar, todo para un solo lado, para mí, esta dictadura no sale, en elecciones ni con votos. Sin embargo, yo llamo a todos a votar, en primarias, y en elecciones. Como, bueno, a ver qué pasa. Como, bueno, por última vez, para que vean, que lo que yo le estoy diciendo, no es mentira. Que, dictaduras no salen con votos. Pero yo voy a votar. Entonces, usted me dirá, bueno, ¿por qué vas a votar, Wendell, si no crees que dictadura sale con votos? Para que la gente no vaya a decir, que yo dividí, que yo desanimé, que yo juego para el régimen, que me pagaron. Sino que, bueno, vamos a rimar, a rimar todos, en la misma dirección, pues. Por eso lo voy a hacer. Por ustedes, y a ver qué sale. Pero, no doy garantías, de nada en esas elecciones, ni las primarias, no sé si me explico, y en las presidenciales. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Ok. Eso con respecto a las elecciones primarias, a Rosalia, a Caprile, y a María Polina. Voy con el conde del Guachaco, Benjamín Reusel.